¿Cuáles son las herramientas de Google y a los autónomos y a los pequeños empresarios para que se puedan empezar a manejar con ellas? Porque hay muchísimas funciones que pueden aplicar en conceptos claros en su vida diaria y esa es la idea. Pues hombre, va dirigido a pequeñas empresas o a gente que quiera empezar a digitalizar, a dar el paso a digitalizarse, que dejen, que quieran dar el paso y dejar el blog y el papel y que pasen a tenerlo todo digitalizado, con todo el proceso que eso nos lleva. El correo es el correo y el correo es el que funciona más, pero a la gente le fascina mucho Google Drive, poder manejar todas las herramientas y tenerlo todo en la nube. Un pequeño autónomo, tenerlo todo en la nube con Google Drive les fascina. Y Calendar. Google Calendar porque es que te permite tenerlo todo, porque Google Calendar es un… puedes crear listas de trabajo, puedes hacer muchas cosas… Cada uno se decanta por una cosa. Pero tiene sus razones, eh. O sea, de que todavía la gente no acaba de aprender a manejar lo digital porque para aprender lo digital necesitas que alguien te lleve de la mano, que alguien te explique un poco lo básico, porque eso crea la frustración, decir, no, es que yo no… lo he intentado un poco y como no me manejo, pues no me va a mí lo digital. No, no, perdona. Tus clientes sí que le van a lo digital y tú tienes que aprender lo digital porque si no te quedas al france. Gracias. Gracias.